Y habíamos tenido un mejor arranque de patronato, pero de a poco comenzó a manejar la pelota Pérez Castro en el medio, a intervenir Milla, venía ese remate de Aquino, en la primera posibilidad del equipo de Defensa y Justicia, para Rodríguez este, atrás para Aquino, que le vuelve a pegar de media distancia. Era la segunda chance del equipo de Defensa y Justicia, aquí, Milla, la muy buena tapada de Bocio que le impide a Milla, ahora, extendido el arquero, minuto 38, una nueva chance de Defensa y Justicia, claramente tuvo cuatro situaciones de gol, esta es la cuarta que hemos visto aquí, y no va a terminar, Pérez Castro abre para la derecha, y Milla que busca el penal dejándose caer. Seguimos viendo en el punto de paratados, patronato cero, defensa cero, por supuesto que en Varela, y bollino, y recupera el arquero Bocio del gran primer tiempo. Buña Milla, Aquino para patear, buscó el resquicio, pasó entre dos, Aquino, tapó Gutiérrez. En defensa, la mete Rossi, espera bollino, salte de espeja para Defensa, Cardoso, el rebote para Machín, la pifia del mediocapista, Peredino le quedó a Machín, tiro de esquina otra vez para patronato. Adentro Pérez en la derecha, corre para el gol Rossi, la adelantó Almada, lo puede contraer Tejera, centro de Almada, la marca para que después devuelva Pérez Castro, fue de Lazzaroni. Antecipa Lazzaroni que después se pasa a ganar la cuerda Rossi, centro con Cariñano, o Patricio Pérez, recupera Pellegrino. Impacto para García Guerreño, arriba venía Rodríguez, la recuperó Bocio. Gutiérrez viene a costa, Machín con retardo, el remate de Milla, lo tuvo defensa. Aquino pasó contra Gutiérrez, cierra después el lateral Márquez, le queda el remate a Milla, tapó Bocio, por el medio Milla Aquino que no tiene freno, Aquino al arco, tapó el arquero Bocio y es córner para Defensa y Justicia. Aquino el pase de primera para Cardoso y Bocio simplifica el remate. Acosta quiere desnivelar, desequilibra contra la marca de Cardoso, insiste Acosta, enganchó por adentro Cariñano, Acosta para el arco, Pellegrino. Pasó Aquino para el gol, lo tiene Aquino, y se lo perdió de manera inexplicable. Te le llega debajo del arco. Se lo pierde Defensa y Justicia, que de los dos es el que estuvo más cerca de la victoria. Es el final en barrera, Defensa 0, Patronato, Ciro. Partido feo, por debajo de lo que esperábamos, jugó mejor Defensa que Patronato, la figura Bocio en Patronato y Milla. ¡Gracias!